Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Aleluya Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya 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 Aleluya